Cuando no tengas más que decir Date media vuelta y dices Que espero con fuerza esta bocanada Y aquí tengo un hueco y seguro no me dañas Cuando te canse de lanzar tu ego sobre mí Me ve aterrumbada Me gusta el suelo, no me arrastro Él me permite estar en planta Quien quiera que haya ahí Que pase y no se quede en la entrada Juraría que era humana Pero me hace ocupar tanta ignorancia Me siento más viva que nunca Todos ven en fuego mis pestañas Un tiburón acaricia mis pechos Y cuatro caballos negros Susurran mi garganta Me enfado Yo te ofrezco Me enfado La rabia de mi boca Que en este grito explota Como un acantilado Me enfado Yo te ofrezco Me enfado La rabia de mi boca Que en este grito explota Como un acantilado Ya-ya-ya Ay, 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 ay En esto hay historias de tiros de lientos en blanco que no dicen nada Tu inmune el mundo girando y yo al cabezazo contra la almohada Tu copa de vino yo y mis tilas calentadas Este palo se ha de caliento bailando una balada Mi pena es una pena de mar, de alana de musea, de pellizco algo más Te te quiero mucho, te te quiero lejos, te te quiero, me voy a callar Me he ofado, yo te ofrezco, me he ofado La rabia de mi boca, que en este grito explota como un agantilado Me he ofado, al menos te ofrezco, me he ofado La rabia de mi boca, que en este grito explota como un agantilado La rabia de mi boca, que en este grito explota como un agantilado Muchas gracias